Hola a todos, hoy por hoy mientras caminamos por el supermercado los fabricantes de productos están tratando de llamar nuestra atención con las etiquetas brillantes, pero a veces se va demasiado lejos, y lo que se dibuja en el paquete no se parece nada a lo que hay adentro. Hoy hemos seleccionado un par de estos productos, y vamos a repetir la imagen perfectamente como la que se muestra en la etiqueta. Vamos a empezar con Chef Burger Deluxe de KFC, en el sitio de KFC se ve muy bonito. Veamos como es en la vida real. Sí, nos engañaron en alguna parte, esta hamburguesa no se parece en absoluto a lo que está en el sitio, vamos a hacerlo de manera ideal. Comencemos con bollos, medimos 75 mililitros de leche, vertemos en el recipiente, también añadimos 100 mililitros de agua, media cucharadita de levadura seca, mezclamos, y le damos 5 minutos para que comience a trabajar. Un poco de harina, ponemos en la batidora, mezclamos, poco a poco vertemos la harina, hasta que la masa esté densa. Añadimos 20 gramos de aceite, obtenemos una masa increíble. Lo dividimos por la mitad, la mitad se corta en trozos de diferentes tamaños. Cada uno de ellos se enrolla en una bola. En una redonda bandeja para hornear, doblamos un bollo de forma compleja. Hemos hecho dos. Cubrimos plástico de cocina y lo dejamos subir. En el tazón, rompemos el huevo. Agregamos la leche, mezclamos, retiramos el plástico de cocina y engrasamos la masa. Espolvoreamos con sésamo blanco y negro. Eso es todo. Enviamos al horno 180 grados hasta que estén dorados. Los bollos están listos. Hicimos dos para elegir el mejor. En mi opinión, esta es la más bonita. Vamos a las pechugas de pollo. Presionamos el filete con las manos para que toda la superficie tenga un grosor. Cortamos las partes iguales. Y listo. Para el adobo, ponemos cilantro, pimiento rojo, sal, pimienta negra molida, vertemos aceite, vertemos agua y mezclamos. Vamos a poner el pollo. Dejamos marinar durante un par de horas. Vamos a la salsa para la hamburguesa. En el tazón exprimimos la mostaza, el ketchup, media cura charadita de rábano picante y mayonesa. Tomamos un pepenillo y lo cortamos muy finamente. Enviamos a la paila. Del perejil cortamos el tallo y lo cortamos en la mano y lo cortamos. Lo ponemos al tazón y mezclamos. La salsa está lista. El pollo está marinado, tomamos dos tazones. Llenamos uno con agua y el otro con harina. Transferimos el filete a la harina, le echamos por todos lados, sumergimos en agua y de vuelta a la harina. Una vez más en el agua y por última vez en harina. Listo. El pollo está apanado. Ponemos a la sartén en la estufa, vertemos una botella de aceite en ella. Lo calentamos y bajamos el filete en el empapado. El aceite no lo cubre completamente, así que lo regamos desde encima. Listo. Transferimos una toalla de papel para que el exceso de grasa no se acumule. La segunda pieza también se fríe. Creo que resultó incluso más hermoso. El bollo se corta en dos mitades. Resultó muy suave por dentro. El tomate se corta primero en placas y luego en cubos. Tomamos una hoja de lechuga iceberg y la cortamos en tiras. Solo queda abrir el queso en los platos. Enviamos la salsa a la bolsa de pastelería, cortamos la punta, empezamos a recoger la hamburguesa. Vamos a hacer claramente en la imagen. Primero extendemos la ensalada maravillosamente. Cubrimos con dos rebanadas de queso, vertemos la salsa, croqueta, platos de queso, ensalada, rodajas de tomate. Vertemos la salsa y cubrimos con un bollo. Ahora extendemos los trozos de tomate y exprimimos hermosas gotas de salsa. En mi peonión resultó muy similar a una imagen publicitaria. Y ahora compararé con lo que realmente venden. Cortemos las hamburguesas. Probamos. Nuestra hamburguesa sabe mucho mejor porque tiene más carne y salsa y la hamburguesa no está seca. El siguiente producto que elegí es este tipo de café en bolsas, como tres en uno. En el paquete prometemos esta belleza. Hacemos las instrucciones. Mezclamos. ¡Listo! Incluso apareció espuma. Por supuesto no es tan elegante como en el paquete. Este café es muy hermoso, se puede hacer muy fácilmente en casa. Esto requiere un capuchinador. Es barato. Enviar a una taza de café instantáneo. También hay azúcar. Vertemos agua. Mezclamos. Vertemos la leche en un recipiente de hierro. Necesita calentarse un poco. Con la ayuda de un capuchinador batimos. Eso es todo. Vertemos esta espuma en el café. En la parte superior mezclamos con un palo, para que queden así unas imágenes similares a las de café. Exprimimos las gotas con un aderezo de chocolate. Por supuesto las gotas no son perfectas, pero en general se parece. Y sabe mucho mejor que en una bolsita. Lo último para hoy es este pastel de queso. En el paquete vemos una hermosa pieza. Lo abrimos. Creo que nos engañaron en alguna parte. En comparación con lo que había en el paquete es solo cielo y tierra. Pero está bien. Intentemos repetir la imagen. Necesitamos abrir las galletas y verterlas en un tazón. Ahora debe romperse por cualquier medio. Para obtener este tipo de masa. Tiramos un troce de mantequilla. Lo derretimos y vertemos en las galletas. Mezclamos. Vertemos en una bandeja para hornear. Con las manos formamos las paredes y en el fondo. Y obtuvimos las redondas galletas que se envían al congelador. Pasamos al relleno. Necesitamos un queso crema de Philadelphia. Enviamos 800 gramos. Y encima 400 gramos de azúcar en polvo. Lo instalamos en la cosechadora. Lo encendemos. Debería ser una crema tan homogénea. A continuación abrimos y exprimimos 400 gramos de crema agria. Mezclamos. Tomamos 5 huevos de gallina. Y los rompemos en un tazón. Agregamos 4 cucharadas de almidón de maíz. Azúcar de vainilla. En un rallador, frotamos ralladura de limón. En el tazón. Exprimimos el jugo de limón. Exprimo a través de mis manos para que las semillas se queden en ella. Mezclamos. Vertemos 300 gramos de crema en ella. Con 33% de grasa. El relleno está listo. Lo llenamos con moldes. Corté el relleno de en dos tartas de queso. Si estás haciendo solo uno, reducimos la ración a la mitad. En el horno ponemos una bandeja para hornear con agua y tarta de casa. La primera media hora se horneará a 180 grados. Luego otra media hora a 150. Después de 5 horas del refrigerador obtenemos el pastel de queso. La parte superior resultó una corteza como una cazuela. Esto se debe a que no encendí completamente el horno y encedí la convicción. Por error. Destapando la forma. Cortamos un trozo. Cortamos esta corteza desde arriba. Con un pelador retiramos la ralladura de limón. Y extendemos en rodajas en el pastel. Una rebanada de mandarina. Y hasta que no sea la temporada de menta ponemos una rebanada de romero. Resultó muy hermosa. Al menos no un uro, pero parece mucho a la imagen. Vamos a intentarlo. Este pastel de queso ni siquiera se puede comparar con lo que venden en las tiendas. Es mucho más sabroso, tan cremoso y derretido en la boca. Si te gustó esta columna pon me gusta. Y tan pronto como obtengamos 300 mil me gusta, estamos filmando un nuevo video en esta columna. Todo está en tus manos. Comparte video con tus amigos. Suscríbete al canal. Y también suscríbete a mi Instagram. El enlace está en la descripción. Adiós a todos.